No sé si fue un problema de mi compu o de mi internet. Yo más creería que fue un problema de la computadora porque acabo de hacer un test de internet y me dio de resultado 30 megas. Así que, I don't know, maybe un problema de la compu. Ya no quería que siguiera hablando. Anyways, estábamos en preguntas abiertas y preguntas cerradas, right? Tenemos yes and no questions and WH questions para hacer preguntas abiertas. Vamos a ver más adelante, pero de momento las yes and no questions. Now, tenemos acá, esta es la última actividad. This is like the last activity we're going to do antes de pasar la última asistencia. Ok, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a completar estos exercises. We have one, two, three, four, five, six exercises. Y vamos a completarlo con el verbo to be correcto más lo que está en paréntesis. Ok, they, ¿cuál es el verbo to be, that they? Are. They are. Are. Re-se-p-t-i-n-i-s. Like that. Ok. Si está en negativo, solo lo vamos a agregar según la regla, ¿verdad? You. Supervisors. No lo voy a decir, pero ustedes lo saben. You. Supervisors. Right? Like that. Now, vamos a enviar estas respuestas al chat. Me los envían así, las oraciones. Me las van a mandar así, como ya saben, en privado. Todas completas. No, no me vayan a mandar una por una, una por una, una por una. Y voy a estar revisándose en este momento. Ok. This is the last activity we're going to do. This is the last activity we're going to do. Gracias. 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 Ok, en lo que envían su respuesta, voy a darles un minutito más y empezamos con la tendencia, ¿ok? Voy a compartirla acá. Si quieren tomen un screenshot. Carito. Recuerden siempre tener los microphones off. Gracias. 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 Bueno, voy a tomar una captura para terminar de hacerlas porque voy a pasar a asistencia. I want to start with the attendance. Llego unos segunditos, les doy un momento para que take a screenshot. Ok, now I want to start. Ok. Adiel Ernesto Guardado-Galdámez. Gracias. Present. 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 Anderson Isai Chavez Leyva. Present. Antonio Adalberto Hurtado Martínez. Present. Augusto Cesar Sánchez Enriquez. Azalea Melanie Portillo de Espinosa. Present teacher. Cindy Damaris Hernández Méndez. Present. Tenis Fernando Flamenco Nolasco. Tenis Fernando Flamenco Nolasco. I'm here to miss. Elmer Elías Belgar Enríquez. Erson Isai Mejía Bolaños. José David Cruz Campos. Present. Marco Antonio Oviedo Martínez. Mario Alexander Cardona Aldana. Present. Melisa Alejandra Gutiérrez Girón. Present. Oscar Rafael Hernández Cerritos. Present. Rolando Danilo Sánchez Arteaga. Present. Rosalina Esmeralda Sánchez Mate. Present. Tony Brandon Beltrán Conforme. Present. Vicente Antonio Cettino Rodríguez. And William Ulises Aquino Grande. Tampoco. Ok. That will be it guys. Thank you very much. Thank you for your answers. Eso sería todo por esta clase. And I will see you guys tomorrow. Recuerden estar trabajando en la plataforma. Tenemos que finalizar la sección uno. Para el día jueves. Antes de la clase. Ok. Yes. Ok. Que calladitos. Ok. Have a good night you guys. Tengan una muy buena noche. Ok. Cuídense. Bye bye. Take care. Bye. Bye bye. Bye. Bye teacher. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye. See you tomorrow guys. Take care. Bye. 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 Bye.